¡Oh, oh, oh, oh! del Centro Cultural La Casona, acá en Nancagua. Hugo Macaya, cuéntanos, ¿qué le parece a usted este programa rico que le da el espacio a los artistas de la región de O'Higgins? Bueno, primero que nada, hola, hola. Quiero agradecer, por supuesto, la posibilidad que nos están dando de, como decía recién en el show, de mostrar nuestro arte, tanto en la parte musical como en otros estilos. Muchos, muy bueno lo que hacen, ya que este asunto de la pandemia a nosotros no estuvo muy decaído, se puede decir. El asunto artístico estuvo muy escaso, se cerró el telón, como se dice. Y bien que hagan hecho esto, bien. Bien, felicitaciones para el gobierno regional y, por supuesto, para la ilustre municipalidad de Nancagua. Hugo, ¿cómo le ha afectado a usted el asunto de la pandemia a usted como artista? Bastante, bastante, porque se cayeron los eventos. En realidad esto empezó a bajar un poco de cuando fue el estallido social. De ahí empezó a bajar un poco ya el asunto del evento. Y esto de la pandemia, como se dice a los chilenos, remató, remató. No, estuvo muy complicado el asunto. Y, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo dependo de la música. Así que lamentablemente ahí teníamos que ver otras formas de poder reinventarnos por mientras pasaba esto de la pandemia. Pensando positivamente, Hugo, pensando que la pandemia ya vaya a pasar y se viene un verano próximamente, me imagino que tiene grandes proyectos en el ámbito musical. Bueno, si bien es cierto, tengo entendido que la pandemia llegó para quedarse. Pero la idea es que esto vaya disminuyendo un poco. Y, bueno, para el verano, obviamente, seguir trabajando en shows por ahí que se hagan. Y también, digamos, bueno, los proyectos a futuro, seguir haciendo grabaciones, seguir haciendo, digamos, algunos videos para subir a redes sociales. Y, bueno, de hecho, ahora en lugares que hemos estado, digamos, en serenatas, cosas así, en eventos de domicilio, hemos hecho cositas ahí por Facebook, en vivo. Y la idea es que en el verano salgan estos eventos, eventitos, digamos, que empiecen a ser ya semanas, cosas así. Obviamente con el aforo permitido por el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Hugo Macaya. Bienvenido al programa RECO en el Centro Cultural La Casona de Nancagua. No, gracias a ustedes, pues. Y, bueno, gracias a ustedes, pues. Y, bueno, gracias a ustedes, pues. Y, bueno, gracias a ustedes, pues. Traficaba con las drogas, era trágate de blanca Las muchachas con dinero siempre han de brincar las trancas El teniente le decía, mira que me comprometes No te fijes mi teniente, yo sé manejar mis leyes Menos de oro se burlaba, no respetaba las leyes Todos los contrabanistas la querían eliminar La envidia que le tenía, pues ganaba un dineral Pero todos sus amigos eran de la federal Cuanto menos lo esperaba, su teniente la vendió Con una banda contraria, que ya ni cuenta se dio Como estaba muy confiada, el mismo la envenenó No pensaba pelo de oro, que su amor la mataría Cuando estaba agonizando, este suspiro decía La culpable de desgracia, fue Mario Martín García Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Macaya Pertenezco a la comuna de Nancagua Y queremos agradecer, por supuesto, a este proyecto récord de cultura regional Por darnos la posibilidad a los artistas Estar demostrando nuestro arte, que es la música La música de todo tipo, ya sea folclórica y en este caso mexicana Vamos a hacer unos temitas para todos ustedes Con mucho sentimiento, con mucho corazón Así que nos vamos con los próximos temas musicales Que dicen, más o menos, así Vencadores a la mar, vencadores a la mar Allí viene la mar Vamos todos a pescar, que allí viene la ballena Pero al verla tan grandota, me moría de la pena Corazón, corazón, corazóncito de ballena Después me quedé dormido, abrazado a mi morena Después me quedé dormido, abrazado a mi morena Desperté con mucho frío, ya no estaba Magdalena Corazón, corazón, corazóncito de ballena Cuando te voy a mirar De arriba del porte, sueñelo De nuevo empiezo a vivir Porque al verte me consuelo Y de tu hermosa figura Yo sueño con ser el dueño Y de arriba de esa colina Los dos miramos el río Ahí juraron amarse Tu corazón con el mío Yo bendecía tu nombre Y tú mi hermoso apellido Aunque sea amor prohibido Yo siempre te voy a amar Y si es pecado el quererte Yo soy feliz al pecar Dicen que Dios por amarte Me tiene que perdonar Margarita, Margarita Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tiene El lucero de la mañana Ay, qué lástima 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 Así es, bueno, antes de terminar con este show, queremos agradecer a la ilustre municipalidad de Nancagua, primero que nada, bajo el encabezamiento de su alcalde, don Mario Bustamante, y por supuesto también al gobierno regional por permitirnos estar acá apoyando la cultura, por supuesto, demostrar lo que nosotros sabemos hacer. Todos los que pasamos por este escenario lo hacemos para demostrarlo lo mejor posible en este escenario imaginario, ya que estamos de a poquito saliendo de la pandemia. Claro que sí, ojalá que podamos estar con público de cuerpo presente. Ahora pueden vernos a través de las redes sociales de la municipalidad de Nancagua, por supuesto, y también, obviamente, van a aprovechar también de hacer sus comentarios. Vamos a hacer los siguientes temas musicales para todos ustedes, y dice, más o menos, así. Para qué quiero hablar, Si en este mundo solo he sido un desgraciado, para sufrir, para sufrir, cielo eterno, ella baja, y sufrir para siempre separado, desde mi infancia para mí ha sido tormento, Y hoy me quejo a mi desgraciada suerte, le pido al cielo que mejor me dé la muerte, para sufrir. Para sufrir de tan bárbaro tormento, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ey! En las cantinas serán lo peor del mundo, desea una pobre madre al hijo malviviente. ¡Claro que sí! 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 Si vives ausente tan lejos de mí Piensa mi vida que así los quereres Solo traen placeres y hacen sufrir Escribes con texto y así la pasamos Pero nunca unidos podremos vivir Solo al pensar lo distante que estamos Y temo que nunca nos hemos reunido No quiero más amores por correo A esto por lo que veo hay que dar fin Esta será la última carta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti Ves que te encuentro recuerdo las tardes Cuando nos amamos y bajo del puente quisiera volver A revivir los momentos aquellos de amor tan hermoso Cuando así las tardes veíamos caer Con el murmullo del agua del río Los dos abrazados la tarde y la bella caída del sol Si tú bien sabes lo que nos amamos Olvida el agravio y bajo del puente volvamos los dos ¿Por qué? ¿Por qué y no quieres? Que vuelva a renacer nuestro amor Si pa' ti ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Muchas gracias amigos Gracias por ver el video Todas las mujeres tienen Todas las mujeres tienen Tienen una cosa igual Se va el marido en parranda No se quieren acostar La mujer celosa conmigo no va Porque yo enseguida la mando a acostar La mujer celosa conmigo no va Porque yo enseguida la mando a acostar Todas las mujeres tienen Todas las mujeres tienen Tienen una cosa buena Se va el marido en parranda No quieren poner la cena La mujer celosa conmigo no va Porque yo enseguida la mando a acostar La mujer celosa conmigo no va Porque yo enseguida la mando a acostar Óyelo Y nos vamos con el próximo tema compadrito Así nomás Allá en el punto de la oriental Nos invitaron a acostar Nos invitaron a trabajar Acompañados por una niña Y a trabajar yo me fui a una niña Y a una misma barra nos fuimos Y sin querer me agarro el racimo Ay, señorita, suéltelo usted Ay, caballero, se lo apreté Sí, casi, casi, pero no importa Otro poquito, ay, me lo corta Ay, señorita, suéltelo usted Ay, caballero, se lo apreté Sí, casi, casi, pero no importa Otro poquito, ay, me lo corta Échalo bonito Ay Se cayó el palomamón Donde dormían las gallinas Y fue el día del ventarrón Que también tuvo la cochina Se cayó el palomamón Donde dormían las gallinas Y fue el día del ventarrón Que también tuvo la cochina Se cayó el palomamón También cayó la cochina También se cayó el pilón Ahora mi mujer es trina ¡Véntale! ¡Mira qué rico! Se cayó el palomamón Se cayó el palomamón También cayó la cochina También se cayó el pilón Ahora mi mujer es trina Se cayó el palomamón También cayó la cochina También se cayó el pilón Ahora mi mujer es trina Sabor Y se va ¡Ay no más! ¡Suscríbete al canal!